El único director técnico Jesús Bernal para hablar de lo que se viene esta noche del Chivas Pumas, de unas chivas lastimadas por Pumas en la última jornada de la temporada regular, unas chivas que hoy tiene disponible Alexis Vega, nos va a contar Bernal si juega o no juega, qué pasa con Alvarado, a ver cómo está todo por allí. ¿Cómo anda Jesús? Saludos, saludos Jorge, para ti y para toda la banda, pues mira prácticamente vinimos a abrir el estadio, llegamos a la par que la gente de seguridad, la gente que vende los alimentos y demás, aquí estamos ya en esta cobertura a prueba de lo que será el partido entre las chivas y la escuadra de los Pumas. Un duelo donde en chivas entienden que necesitan acomodar el lugar, sacar ventaja, o al menos no irse perdiendo a Ciudad Universitaria, porque ahí sí se pondría totalmente cuesta arriba la eliminatoria. Con respecto a Alexis Vega, está presupuestado Jorge que el día de hoy vaya a la banca, junto con Víctor El Pocho Guzmán. Belko Paunovic no los encuentra en las condiciones óptimas para arrancar como titulares en este duelo, y ha decidido que tanto el Pocho Guzmán como Alexis Vega esperen turno en el banquillo para ingresar en algún momento del partido. Con lo del Pocho Guzmán, ¿quién juega en el medio capo? El Oso, el Nene y Erick Gutiérrez? Erick Gutiérrez. Sí, efectivamente Jorge, sería como 5 Rubén El Oso González, lo acompaña por derecha Fernando Beltrán y por el costado de la izquierda Erick Gutiérrez. Estaba presupuestado al inicio de torneo que Erick Gutiérrez jugara en la posición de 5 y que pudiera ser el Pocho Guzmán con el Nene Beltrán, además de Gutiérrez, los que tuvieran ese medio campo. Pero el Oso González se lo fue ganando durante el torneo, aunado por supuesto a la baja de juego que ha tenido el Pocho en las últimas semanas. A ver, y arriba entonces seguro el punta es Marín. Me imagino que el Piojo Alvarado va a ser titular, no sé si por derecha o por izquierda. ¿Quién es el tercer delantero si es que mantiene un 4-3-3 o hay un cuarto mediocampista? No, va con tres delanteros Jorge y ese sería Isaac el Conejo Brizuela, es el que está presupuestado para arrancar el día de hoy. Igual si te parece repasamos rápido la alineación completa. Va el Guacho Jiménez en portería, cuatro defensas, Alan Mosso, está también el caso del Tiba Sepúlveda que regresa, Chiquete Orozco que se recupera de lesión y Cristian El Chicote Calderón. Los tres mediocampistas con el Oso González clavado como cinco, Fernando Beltrán y Eric Gutiérrez. Y tres delanteros, Roberto Alvarado, Ricardo Marín y el Cone Brizuela. Esa es la alineación para esta noche. Brizuela por derecha. Sí. Así es. Perfecto, bueno, estadio repleto esta noche, agotada la boletería, las condiciones climatológicas están lindas como para que haya un buen espectáculo. Sí, Jorge, fíjate que el clima ha sido muy bondadoso en este otoño en la ciudad de Guadalajara. No hemos tenido absolutamente nada de frío. De hecho, ahorita andamos por ahí de los 26 grados centígrados, algo similar a los 84, 85 Fahrenheit para la gente en los Estados Unidos. Y está muy a gusto, la verdad, el clima aquí en la Perla Tapatía. En ese sentido no habrá problema. Con respecto a la entrada, mira, reviso mi teléfono de último minuto y no hay aviso de Chivas todavía. No hay uno de que ya se agotaron los boletos. Sin embargo, hoy revisaba en la mañana y veía que quedaban pocos. El tema es que el precio es elevado. Entonces, también por eso ha costado que salgan vendidos estos boletos que rondan los 3 mil pesos, más o menos 150 dólares. Y son los boletos más caros acá en el estadio Acron. Entonces, son algunos factores que han jugado ahí, pero que a pesar de eso se espera que haya una muy buena entrada esta noche aquí en el coloso que está a mis espaldas. Pereira. Un saludo para Jesús. A ver, más allá de algunos nombres que cambian, ¿cambiará algo Paunovic en su manera de jugar de lo que fue el partido por la decimoséptima fecha cuando lo pierde casualmente ante el conjunto de Pumas? Y ya que está, pregunto también, ¿qué se sabe de la llegada de Chicharito a Chivas? Saludos Hernán, ¿cómo estás? Buena tarde. Mira, seguramente sí, porque Chivas cuando es local asume un rol de los primeros 15 minutos ir a asfixiar, apretar, recuperar la pelota lo más arriba posible. Y si en ese lapso de tiempo no cae un gol, el equipo repliega un poco y comienza más a buscar la posesión de la pelota. Entonces, me parece que desde ahí podría venir un poco la modificación en ese chip, desde un inicio ser muy agresivos para tratar de atacar muy rápido al equipo de Pumas. Con respecto al tema de Javier Hernández, les platico. ¿Hay interés de Chivas en ficharlo? Sí. Se quedaron con ganas de un 9 desde el torneo pasado cuando Alan Pulido los bateó para aceptar la oferta del Sporting Kansas City de renovar tres años con el equipo de la MLS. Entonces, hace falta ese jugador, ese 9. ¿Hay interés? Sí, pero todo, absolutamente todo depende de Javier Hernández. Él es el que va a tomar la decisión si quiere o no quiere venir a las Chivas. Por ahora, simplemente ha habido estas charlas informales, un poco de sondeo para ver cómo está la situación, pero no ha avanzado tampoco mucho más allá. Entonces, es una novela que seguramente tendrá capítulos, que a Chivas le gustaría tenerlo, por supuesto, pero que todo, todo dependerá de la decisión que tome Chicharito. Me permite, ¿la decisión de Chicharito pasa por lo económico de que acepte una oferta a la baja de Chivas o es un tema del modo de vida que quiere Chicharito? Sí, Jorge, tiene mucho más que ver justo con la segunda parte que mencionas. A ver, Javier Hernández tiene desde 2010 fuera de México. O sea, él no ha regresado a vivir a México para nada. Uno. Dos. Aquí en Guadalajara, para él es imposible poder vivir como una persona normal, porque el lugar a donde vaya sería asediado, no podría comer a gusto, no podría pasar por el centro comercial. Caramba, a ver si lo podemos recuperar, porque seguramente el Valle y de las Salas también quieren interpelarlo. ¿Lo tenemos de nuevo? Vamos con él. Decía que para Chicharito, perdón, te perdimos por un momento, que para Chicharito es muy difícil vivir en paz en Guadalajara, porque a donde va genera un atractivo enorme, no puede tener la libertad de moverse. Por lo tanto, nos contabas que es más un tema elección de vida que de dinero, ¿no? O sea, Chivas podría estar al nivel de lo que pide Chicharito para pagarle y que el dinero no sea un problema. Sí, eso no sería problema, Jorge, porque incluso los patrocinadores apoyarían para que él pudiera llegar. Las marcas que patrocinan a Chivas, claro que lo harían. Entonces, el tema económico no es tanto el dinero, sino más una decisión de vida, como bien mencionabas. Muy bien, José. Jesús, un fuerte abrazo. Me da muchísimo gusto que esté cubriendo la liguilla por segundo torneo de manera consecutiva. Gran trabajo de Paunovic y de Fernando Hierro. Jorge, de manera correcta, le preguntaba por Alexis Vega, porque es un futbolista polarizante. Pero, Jesús, Alexis Vega nunca marcó un gol en liguilla. Ojalá y pueda romper esa racha. Pero yo le quería preguntar por el Pocho Guzmán, que Jorge también lo tocaba con usted. ¿Cuáles son los argumentos futbolísticos para prescindir del mejor futbolista que tuvo Chivas el torneo pasado? Un futbolista probado en liguillas con Pachuca y con Chivas. Y si en la liguilla se necesita algo, eso se llama jerarquía y al Pocho Guzmán le sobra. ¿Cuáles son los argumentos futbolísticos, Jesús, del por qué el Pocho Guzmán no le alcanza para ser titular en un equipo donde la verdad del talento no sobra? Saludos, José. Muy buena tarde. El tema es que físicamente le ha costado mucho este torneo. Víctor Guzmán lleva tres semestres consecutivos llegando a la final. Dos con Pachuca, una con Chivas, lo que significa que no ha tenido vacaciones. Tema de la Leeds Cup, lo terminó por reventar e incluso estuvo lesionado durante gran parte de este certamen. Su baja de juego es notable. Pauno no lo encuentra en ese ritmo necesario para poder arrancar los partidos. Incluso durante la misma temporada insistió con él, pero simple y sencillamente no daba. Necesita de ese Víctor Guzmán que tenga el fuelle, de pisar el área, de ayudar en la recuperación de la pelota y no ha podido. Ha sido muy difícil para el Pocho. Entonces esa es la razón por la cual deciden prescindir al menos de arranque. Seguramente en el partido en algún momento tendrá que ingresar. Jesús, te envió un abrazo. Te quería preguntar por dos cositas. Uno, la idea de traer a Chicharito es principalmente de Vergara, de Hierro, Paunovic. Yo no creo realmente que haya levantado la mano y haya pedido Chicharito, pero esa es mi pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con el partido de hoy, también hablando de Paunovic y Vergara. Porque vi un video en donde sale Paunovic diciéndole a la gente que se convierta prácticamente en el jugador número 12, que cuentan con ellos. O sea, sentí como una presión para que la gente que no se le voltee a Chivas, se le siguen volteando. Fue ganas de Vergara de hacer un video bonito y que saliera. ¿A qué corresponde un poco eso? Saludos, Carlos. Sí, el tema del video tiene que ver mucho con que en los últimos enfrentamientos, pues en el estadio se han escuchado a bucheos hacia Cristian Calderón, hacia Alexis Vega no porque no le ha tocado jugar aquí, pero yo creo que previendo un poco esa parte, por el mal ambiente que se ha generado después de las indisciplinas que cometieron estos jugadores y que hace que retumbe un bug gigantesco aquí en el estadio Acron. Entonces eso evidentemente es la razón por la cual están incitando a la gente a que apoya a la escuadra de las Chivas. Con respecto a Chícharo, a Mauri lo quiere, Hierro lo quiere y yo esperaría que Pauno también, Caro, porque no nos podemos olvidar que Oscar Walli no lo pidió Pauno, se lo trajo a la directiva y no ha jugado. Entonces imagínate el escenario donde hagan el esfuerzo, traigan a Chícharo y Pauno diga, no juega porque yo no lo pedí. Yo creía que tendrían que estar en sintonía los tres para pensar en hacer una inversión así de grande. Jorge, una cortita más, perdón, que ahora que Hernán y Caro tocaban el tema Chicharito, hace un ratito en Fútbol Picante, Jesús, lo escuché, como siempre hay un reporte sumamente completo, usted decía que JJ Macías está recuperado, que lleva un mes ya trabajando al parejo con el equipo. JJ Macías regresa en esta liguilla, Jesús. No, no regresa José, lo estuvieron probando durante este periodo de descanso de 18 días y el tema es que le falta mucho ritmo futbolístico, fueron 16 meses de inactividad para José Juan, entonces no está listo para venir a competir en la máxima exigencia que tiene el fútbol mexicano, que es la disputa por el título, así es que lo van a aguantar, lo van a llevar y regresará muy probablemente hasta 2024. Señora. No, ya, ya, ya yo hice mi parte de preguntas, Jorge. Perfecto. Bueno, Jesús, muy completo todo el informe, esperemos de que hoy sea un lindo partido de fútbol, de que los dos equipos jueguen bien y después el resultado se verá de quien lo haga un poquito mejor. Por favor, te agradecemos todo este tiempo y bueno, y estamos en contacto, ¿eh? Saludos, Jorge, muchas gracias para ti y para toda la banda, aquí estamos pendientes. Gracias, Jesús Bernal. Entonces, en la previa del Chivas Pumas, que hoy a las 10 de la noche, hora del Este 7 en el Pacífico, juegan en la ida de estos cuartos de final de la liguilla del fútbol mexicano. Gracias. 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 Gracias.